Nuestro programa de El Buscador en Red este día lunes estará raro. Pero rico. Hay que buscar para encontrar, hay que encontrar para seguir. Y no importa dónde fuiste, dónde vas. ¿Qué sentís? ¿Qué buscas? ¿Cuándo es el momento de subir? ¡Qué orgullo! Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a El Buscador en Red. Hoy tenemos a una invitada muy, pero muy especial. No solamente por su talento, su simpatía, sino también por transformarse en la primera ecuatoriana en ganar una estrella Michelin. Además, forma parte del lindo canal. Pido un fuerte aplauso para nuestra queridísima chef, ¡Caro Sánchez! ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias, gracias! Garito, la más esperada. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué lindo, Andrés! Bueno, pues estoy muy emocionada de estar aquí. Al fin, después de tantas veces que hemos querido tener esta ocasión para juntarnos. Muy contenta, muy contenta de estar aquí contigo, de compartir estos momentos. Muchas gracias, muchas gracias, Garito. Y que lindo ese video, casi me hizo llorar. Me imagino, ya hablaremos de eso, ya iremos por ese camino. ¿Qué tal te llevas con las redes? ¿Eres de meterte al buscador de Google a ver qué es lo que dice el mundo del Internet de ti? Sí, un poquito sí, un poquito sí, pero sí me da miedito también a veces, ¿no? Entonces, pero bueno, es lindo, es lindo ver las cosas buenas sobre todo, que la gente te quiere, que, bueno, pues que... Y a ti te quieren mucho. Que se siente que me conoce también, así que es muy bonito. Vamos a googlearte, vamos a nuestro buscador, ahora mismo, prepárate. A ver si me sacan bien, buenas fotos. Carolina le vamos a poner, está bien, Carolina Sánchez. ¿Te dicen Carolina mucho o no? No mucho, la verdad. No mucho, ¿no? No, en España sí, hay que decir, en España sí me dicen un poco más. Bueno, y aquí te sale, dentro de lo primero es una pequeña bio, Carolina Sánchez es una chef y gastrónoma ecuatoriana, ganadora de la estrella Michelin, propietaria del restaurante Ícaro, ubicado en Logroño, capital de la comunidad de La Rioja, en España. Pero yo quiero entrar directamente a tu Instagram, que es, yo digo, la ventana a la vida de Carlos Sánchez. ¿Te parece? Claro, por favor. Vamos. Y lo que hacemos siempre, por favor, seguir un seguidor más. El buscador en red te sigue a partir de este momento. Ahí sale parte de tu descripción. Cocinera apasionada por mi profesión y por mis raíces, Ecuador. Pones las cuentas de los restaurantes, tanto de Ícaro como Criollo por Ícaro. Jurado de Masterchef Ecuador, ya iremos por eso también. Bien, disfrutas compartir tu vida, que además es, por lo menos yo te digo, lo que veo, lo que transmites, es que eres una mujer muy alegre, eres una mujer muy feliz. ¿Te muestras cómo eres? Pues sí, la verdad que yo intento eso, que la gente me conozca un poco a través de las redes, que vea lo que hago diariamente. Sí me gusta estar siempre en contacto y mostrar lo que estoy haciendo, dónde estoy, si estoy en España, si estoy en Quito, si estoy en mis restaurantes. Pues sí, eso es lo que yo quiero compartir, mi día a día. Y sí, como dices, pues un poco es lo que me caracteriza que, bueno, pues tengo esta parte de que siempre estoy sonreída, siempre estoy alegre. Es con la parte positiva de las cosas. Tienes que ser así. Mira, esta foto me encanta, sobre todo por lo que tiene que ver el tema de comer. ¡Qué lindo! Esta foto la subiste en el 2020, en plena pandemia. ¡Wow! ¡Feliz día, madre querida! Estoy segura de que todo su cariño y cuidado se siempre me han llevado donde estoy. Háblame de María Angélica. Bueno, pues mi mami, como ahí le ven, ¿no? Siempre cuidándome, siempre protegiéndome. Yo siempre digo que mis papis, los dos, siempre han sido mi apoyo. Si ellos nunca me hubieran apoyado, yo no estaría donde estoy. Y la pena que tengo yo siempre es que al final estamos a la distancia, ellos están en Ecuador, yo la mayoría del tiempo estoy en España. Pero bueno, tengo la suerte de que vengo bastante a Ecuador y puedo verme con ellos. Más reality, por favor, más. Necesitamos más Masterchef al año para tenerla más tiempo aquí. Sí, claro que sí. Pero bueno, sí, ellos son mi apoyo, mi soporte. Y aunque estemos lejos, siempre estamos de corazón ahí. Esta foto me encanta. No sé si te lo han dicho, pero te pareces a la pequeña Lulú. ¡Ay, qué chistoso nunca! Mira, es un personaje, no sé, los centenias. Por favor, vayan, googleen quién es la pequeña Lulú para que veas. ¿Cómo eras de chiquita? Bueno, pues así como ven, sacándole los pelos a los muñecos. No, mentira. Yo creo que era una niña muy alegre, bueno, pues muy contenta, que me gustaba mucho jugar, ya sea sola con mis hermanos, bueno, con mi hermano menos. Pregunto obligada, ¿jugabas a la cocinita? Claro que sí, siempre, siempre. Es más, siempre mi primer recuerdo gastronómico es a los siete años cuando en el jardín de la casa de una tía mía nos puso una cocinita ahí y cocinamos un locro de papas. Mira, qué chévere. O sea, podríamos decir que tu primer plato fue un locro de papas. Un locro de papas, en verdad que sí. Y, oye, mira qué lindo destino, porque pudiste haber cocinado, no sé, una hamburguesa y como nada que ver, o sea, pero un locro. El primero que me acuerdo es del locro y que además me acuerdo que dije, wow, nosotros hicimos este locro. Claro, obviamente con la ayuda de mi tía y demás. Pero bueno, pues ese es mi primer recuerdo. Me encanta esta foto, lindísima. Sí, con todos mis muñecos, ya ves. Qué sonrisa pícara, muy, muy pícara. La verdad que sí. ¿Qué sacaste de papá y mamá? Bueno, pues yo creo que, a ver, de mi papi un poco eso, ¿no? Que él también es como una persona, se hace amigo hasta de las piedras. Ah, sí. Ahí está mi papi. O sea, tu simpatía es de tu papá. Sí, sí, a ver, mi mami también, pero él es así como que, o sea, eso, siempre como, se hace amigo de todo el mundo, siempre muy carismático. O también muy hospitalario con la gente que viene cuando hay invitados o lo que sea, siempre está ahí. Mi mami también, hay que decir, hay que decir que también ella, ella, bueno, la parte amorosa, cariñosa, ella también es muy así, ¿no? Con la familia de mi marido, con mi marido. Oye, este posteo lo subiste hace un par de años, el 20 de junio, justamente celebrando el Día del Padre. ¡Feliz día, papi! Disfruta de tu desayuno con la participación de los chefs, Juan Carlos Sánchez y Carolina Sánchez. No, qué cosa más linda, ¿qué desea? Elija, elíjalo. Esto habrá sido, yo no sé. ¿Qué edad tenías aquí? Yo creo que habré tenido, o sea, unos nueve años, unos diez años máximo. Ya, estaba escrito, estaba escrito. Estaba escrito, y es lo más chistoso, le hice a mi hermano, que él es ingeniero civil, le hice chef también en este menú. Pero sí, eso es algo que hacíamos siempre los dos en el Día del Padre y de la Madre, les subíamos del desayuno, pero les hacíamos que ellos elijan lo que querían. Lindísimo. O sea, ¿ya te visualizabas? O sea, ¿en serio o no? ¿O lo hiciste como un tema...? No, la verdad es que me encantaba la cocina y sobre todo la pastelería es lo que más me gustaba. Siempre estaba metida en la cocina, haciendo cosas. Llegaba del colegio... ¿Pero eres dulcera o te gustaba más cocinar? Era más dulcera. Ah, era dulcera. O sea, es pecar y rezar. Claro, totalmente, totalmente. Pero sí, siempre me han gustado los dulces y es lo que más me gustaba hacer. Llegaba de clases y era, mami, hagamos unas galletas, hagamos una torta. Entonces, sí, no es algo que tampoco visualizaba tanto desde chica, pero a medida que fui creciendo y ya se escuchaba más de la profesión de chef, o sea, yo dije, eso es lo que yo quiero. Esta foto me encanta, ya que estamos entrando a la época navideña. Uy, te van a matar mis papis por esos looks que tienen ahí. Me encanta, pero increíble. Y mis hermanos. Háblame de tus guardaespaldas y de tu mascota, que complementan esta lindísima foto familiar. Mis guardaespaldas, ¿quiénes son mis hermanos? Tus hermanos, pues me imagino. ¿O no son celosos? No. A ver, tengo que decir que el mayor, Ricardo, cuando estaba yo, cuando estaba en mi época de adolescencia, ahí sí era bastante celoso. Muy bien, Ricardo, soy de los tuyos. Sí, me iba a recoger en las fiestas y era bravísimo y que no sé qué. Y no le gustaba así mucho, así que esté bailando con uno o con otro. Luego ya se relajó un poquito más, pero él es el que más se lava. ¿Y el perrito? El perrito es mi primera y única mascota. Se llamaba Cosme. ¿Nunca más tuviste una mascota? Un sueño como que por poco aparece, si te sale. Realmente sí, tengo unos recuerdos muy bonitos con él. Muy lindísimo. Vamos a ir a tu cuenta de Facebook, Caro, si te parece bien. Claro. Esta es la cuenta Carolina Sánchez, en donde también compartes fotos, posteos. Ahí tengo las dos bodas. Así es, tienen las bodas. También ya vamos a ir por ahí, también vamos a visitarte. Pero quiero que me cuentes un poquito, y es algo que encontramos en tu cuenta de Facebook, sobre la herencia gastronómica que corre por tus venas. Ella exactamente, mi abuela Fanny, que mis venas están, bueno, que la gastronomía está corriendo por mis venas gracias a ella, porque ella fue una gran cocinera. Ella, yo desde que recuerdo, desde que era niña hasta que falleció, o sea, siempre estaba metida en la cocina, siempre. Es lo que más le apasionaba, lo que más le gustaba, y lo que más le gustaba a ella, sobre todo, darnos de comer, y era una maravilla. Y háblame un poquito de ella, ¿quién es ella? Ella es Eulalia Vintimilla, bueno, ella es una cuencana, que fue prima de mi abuela, y ella escribió dos libros de cocina que son maravillosos, sobre la cocina cuencana, la cocina tradicional, que es una persona maravillosa con la que pude compartir mucho, y también de la sabiduría de Eulalita, y de sus libros, de sus libros que son maravillosos, y que hasta ahora yo, cada vez que voy a hacer una receta, que sea cuencana, un poco de la tierra, consulto sus recetas, y me baso también y me inspiro. Sabes que te iba a preguntar justo eso, si en los momentos creativos, a veces, no sé, cruza por tu mente, este sabor de mi abuelita cuando preparaba tal cosa, y vas tras la búsqueda de esos sabores, aromas. Totalmente, y tengo también libros de mi abuela, que ella me ha dado, así de sus recetas escritas, que también están recetas de Eulalia, y porque ella, bueno, mi abuelita siempre hablaba de Eulalita, y de cuando se reunían, de sus paseos cuando eran niñas, de toda esa tradición familiar, gastronómica. Lindísimo, lindísimo. Esto está en la cuenta de Facebook, por favor, que aumenten esos seguidores. ¿Quieren ver más material clasificado de Carlos Sánchez? La cuenta está en Facebook, abierta, no es que hay que pedir clave, no, no. Y pueden verla posar y hacer cosas como esta. Ay, qué vergüenza. ¿Cómo eras como adolescente, ya entrando ahí en los primeros años? Muy fientera, muy fientera, ahí como ves, no, mentira. No, ahí se lo estoy posando, sí, pero... Pero tienes que haber sido el cascabel de tu grupo de tus amigas. No, la verdad que sí que... O sea, yo me encantaba salir con mis amigas de miércoles a domingo casi. Mi mami me decía, ya basta, o sea, quédate un ratito en la casa. Me encantaba salir. Trase que han dicho todas las madres y padres en su vida. Sí, 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 o sea, quédate un fin de semana. Ya saliste el fin de semana pasado. Oye, claro, pero de verdad hemos visto algunas fotos como esta, por ejemplo. Esta es una foto de modelaje, seguramente. Échala modelo. Échala, pero ¿te gustaba? La verdad que sí. Porque aparte eres linda, guapa, simpática, eres agradable. De la cámara. En algún momento alguien te dijo, no quisiera ser modelo. O sea, no, la verdad que no, pero yo sí que soñaba. Y me acuerdo que veía así programas de modelaje y todo. Y decía, yo algún día voy a estar modelando. Y sí que salí, a ver, sí que salí en los típicos desfiles del colegio y así. Pero me acuerdo que había una agencia de modelaje. Y es más, mi hermano estaba en esa agencia. Y yo decía, ¿por qué no me llaman a mí? No quiero estar ahí. Debió haber hecho como decía mi hermano. Y mi hermano lo llamaba a los comerciales y mi papá decía, ¿lo quieren al bonito? Bueno, llévenselo a Andrés. Entonces, me mandaban a mí de extra. Entonces, yo veía a los comerciales y decía, mira, el que cruce allá atrás, ese soy yo. Y mi hermano en primera plana diciendo, tienen que comprar tal producto. Eso no se le ocurrió a mi hermano, de verdad. Pero yo sí que soñaba. Y me gustaba así como que estas fotos. Me acuerdo que esto me hizo un amigo fotógrafo. Y me encantaban las fotos de modelaje y eso. ¿Quién me diría a mí que luego me iba a hacer tantas fotos? Por favor, hay algo que queremos mostrarte, porque hemos encontrado en las redes de nuestro buscador. Y es esto. Estás en la onda fresa. No puedo creer que encontraron. Tu sabor es tu mundo. Ahora tú. Me encanta. ¿Qué me dices esto de aquí? Es mi primera propaganda. Tu primera aparición en televisión, sí. También totalmente. Bueno, ¿sabes qué? La primera primera fue cuando yo era niña y tenía, yo creo que habrá sido unos ocho años o así, y que salía en una propaganda de Don Evaristo. Ah, qué lindo. Es así que no sé dónde estará, y el otro día justo hablábamos con Irene, y yo le decía, oye, ¿dónde estarán? ¿Cuál era la que salía? ¿Salía el Evaristo personificado y el animado? Sí, claro que sí. Don Evaristo animado y el padre Crespi, creo que era. Y salíamos en Cuenca, porque siempre hacían estas propagandas en Quito, pero esta fue una que hicieron en Cuenca y salíamos corriendo los niños ahí. Y yo no sé dónde estará ese comercial. Pero luego este... Vamos a ver si en el archivo de Telamazonas encontramos, a lo mejor puede ser, porque hicimos casi siempre esas campañas. Sí. Vamos a ir a una pausa, si te parece muy bien. Y cuando volvamos, en el próximo bloque, vamos a ver cómo Carolina Sánchez, la chef Caro, hace realidad uno de sus más grandes sueños, inaugurando un restaurante fuera de nuestro país. Ya volvemos con más del Buscador en Red. Estamos de regreso con la chef Caro Sánchez aquí en el Buscador en Red, un segundo bloque en donde estoy convencido que lo van a disfrutar tanto como nosotros, porque vamos a entrar a la etapa quizás, no sé, más divertida, pero la etapa en donde nuestra querida invitada de esta noche empieza a consolidar su sueño. ¿Te parece si vamos al Buscador? Por favor. Vamos, porque te voy a mostrar esto. Vamos a ver. Que no sé qué tanto vuelves sobre tus pasos. Este es un posteo de hace 13 años, del 8 de abril del 2010, cuando te conviertes oficialmente en chef y bueno, subes esta foto orgullosamente junto a tus papis. Bueno, pues ellos ya sabían que me encantaba la cocina, que la gastronomía era lo que me apasionaba y es más, cuando yo quise estudiar no estaba abierta todavía la carrera de gastronomía en Cuenca, entonces dije, bueno, me va a tocar venir aquí, todo lo que fuese, ¿no? Pero, por suerte, me fui a intercambio y en ese transcurso justo abrieron la carrera, entonces ya regresé y dije, voy a ser chef. Y mis papis, pues encantadísimos, ellos sabían que es lo que más me gustaba, así que no, muy contentos y estaban felices y como digo, o sea, siempre apoyándome y alentándome cuando acabe la carrera, oye, búscate un máster, mira, a ver dónde puedes ir. Ahí fue cuando me quise ir a Perú, a Perú te vas, o sea, siempre han estado como que así. Qué lindo. ¿Alguna vez se te cruzó por la mente decir, bueno, y si no soy chef, ¿soy? Pues, ¿sabes qué pensaba yo? Diseñadora de modas. Es muy loco. Bueno, pero te digo que no me extraña, porque la verdad que sí tienes un gran estilo, lindo look, la verdad. Muchas gracias. Es más, a veces veo a Masterchef y digo, la verdad que claro, podría estar conduciendo, Masterchef o podría estar conduciendo un programa de... De fashion. Sí, de fashion. No, sí, la verdad que es algo que me gusta también, pero bueno, me decliné más por la cocina. Oye, esta foto es en Galápagos. Qué chiste esto. En el Redman, como le digo yo. Sí, Redman Group, sí, sí. Así es, en el Redman Group. ¿Cuánto tiempo estuviste en Galápagos? Bueno, estuve, ¿sabes? Estuve dos meses haciendo prácticas ahí en las cocinas del Redman Group con mi amiga Rafaela, que estaba por ahí al lado mío, esta chiquitina de ahí. Ajá, la veo. Y bueno, pues fue una experiencia espectacular, porque, o sea, fue vivir en Galápagos, vivir en la isla y después pues estar aprendiendo sobre cocina. Fue muy bonito. Y luego regresé una vez más también, estuvimos dando unas clases de cocina a unos niños en Infa y espectacular también, me encantó. ¿Esta es otra etapa de prácticas? ¿De prácticas? ¿En dónde? En el Sassú. En el Sassú. En el Sassú, en Quito. Lindo lugar, Sassú. Sí, tengo que decir que también es una de las experiencias más bonitas que he tenido porque aprendí muchísimo y les tengo muchísimo cariño a Jan, a Michelle, que son los dueños. Bueno, siempre que voy allá me acuerdo de esa época, de que fue maravillosa y realmente sobre todo aprendí un montón, sobre todo de su forma de trabajar. Y es uno de mis restaurantes favoritos de Quito y siempre les voy a tener ese cariño. Oye, ¿sabes que esta foto tiene una particularidad? Porque eres la única mujer en medio de esa cocina. Mira, yo le contaba cuando estuve acá a Irene, ¿qué tan difícil o fácil fue para ti adaptarte, entrar? Por eso digo que esta es una coincidencia tal vez. Bueno, hay que decir que ahí había una chica contratada. Yo estaba de prácticas y ella no sale ahí. Tomó la foto ella. La Vane, que me acuerdo que era bravísima. O sea, era bravísima. Y yo creo que justamente por el hecho... Exactamente, o sea, de que tienes que estar ahí como que súper así y tienes que hacerte respetar, ¿no? Pero ahora estamos cambiando. Ay, no, pues eso era que yo lanzo hace 30 años. Claro. El tema ya ha cambiado. Esta foto la subiste en tu cuenta de Facebook y es cuando oficialmente te podían decir máster. Exactamente, pues eso fue cuando hice mi máster en Perú. En Lima, ¿no? En Lima, en el Cordon Bleu de Lima. También una época muy bonita. Estuve cuatro meses ahí viviendo en Lima. Me divertí muchísimo. Comiste, delicioso. Comí, espectacular. Aprendí mucho también. Fue una experiencia maravillosa y conocí también a uno de mis mejores amigos, Daniel Pillón, que es chistoso porque luego él vino a vivir aquí en Quito, él es brasileño. Este es el otro máster, pero este es el máster de la farra. De la farra y en el que conocí al amor de mi vida, que está por ahí en la foto, que era mi compañerito. ¿Me estás en serio? Ahí está Iñaki. Yo sé, pero te digo, ¿lo conociste así, ferreando? No, no, no. Él era mi compañera de clase. Ya, eso sí te iba a decir. Y estos somos todos los compañeros de Semaster, que nos encantaba también la fiesta, obviamente. Estábamos ahí. ¿Esta foto dónde es? Esto es en San Sebastián, justamente, que salíamos de fiesta cuando no estábamos en clases. Qué lindo, San Sebastián. Y es un grupo muy bonito. Era gente de todo el mundo, de México, bueno, de España también, algunos. Oye, eh... Ahí estoy, miren, San Sebastián. Aquí estás. En el Bass Culinary Center, en mi segundo máster, que fue el que determinó que ya me quedé ahí en España, porque yo me iba por un año nada más, y al final pues ya llevo once. Eso te iba a decir, te ibas por un año, pero en ese año es cuando conseguiste las prácticas, no sé, en el Celer, o sea, en ese primer año. Exactamente, sí, sí. Mira, acá estás. Ahí estoy, justo con Joan Roca, además de primera plana. Sí, eso fue en el Celer de Can Roca, en mis prácticas, estuve seis meses allí. Para mí también fue una de las etapas más bonitas que he tenido profesionalmente y personalmente también. Y hablando de etapas bonitas, háblame de este bonito. Qué cara de niños ahí. Sí, bueno, sobre todo Iñaki tiene una cara de niño. Bueno, ¿cómo lo conociste, Iñaki? Ya sabemos que fue tu compañero, estuvieron en un aula, pero ¿fue un amor a primera probada o fue así como, es como cuando, como dicen, hay mucha gente que dice que el encebollado te tiene que conquistar, que no es un, que es un gusto adquirido, dicen algunos. Pues bueno, mira, con Iñaki yo sí que el primer día de clases dije, ah, él es lindo, o ese chico que está ahí es lindo, pero bueno, fue más el conocernos, ¿no? Y realmente él es una persona, o sea, que como te digo, como mi papi, así se hace amigo hasta de las piedras, es tan carismático, tan chistoso, tan abierto, tan espontáneo. Realmente eso fue lo que me enamoró de él. Pero tú eres parecida, porque a veces dicen que el polo, dicen, a veces uno se fija más en los polos opuestos. Eso, y el complemento, ¿no? El complemento, el yin yang. En el caso, sí, los dos somos muy así, somos personas que somos alegres, no nos gustan los conflictos. Sus conversaciones a qué hora de la madrugada terminan, más o menos, o sea, si hablan así. Uy, sí, nos gusta hablar, nos gusta hablar mucho. Pero me puedo imaginar. A las 3 de la mañana, ya nos vamos a dormir y muchas veces es, ya no me despejes, ya no me hables más porque me despejas y ya no puedo dormir. Increíble. Oye, en ese complemento de la relación que la has descrito, muy, muy linda, ¿también es un complemento profesional en la cocina? Totalmente. O sea, también existe esta... Sí, sí, es más, es chistoso porque mi mami nos decía, las primeras veces que nos vio cocinando antes de tener el restaurante, ella decía, es que ustedes son perfectos porque se complementan. O sea, en la cocina se les ve a los dos que está el uno con la una cosa, el otro con la otra y al final, pues, los dos hacen un plato espectacular, ¿no? Oye, y teniendo una relación tan linda y sobre todo un viejo adagio que dice que no hay que mezclar, no hay que llevar, no sé cómo dicen, no hay que llevar el amor al trabajo, no hay que llevar el trabajo a la cama y tantas otras cosas, el decir, vamos a hacer un restaurante, ¿no se plantearon a decir, y si esto, y si nos peleamos, y si esto nos desgasta? La verdad que, o sea, sabíamos que iba a haber esa parte difícil, pero, sí, sí, tal cual, pero era algo, era un riesgo que queríamos tomar y también como nuestras personalidades son así, como te digo, no nos gusta el conflicto, somos personas que nos gusta resolver, entonces dijimos, no, ya habíamos probado que podíamos cocinar juntos, que podíamos trabajar juntos, porque estuvimos en un restaurante trabajando un año y medio, donde yo era su jefa, se llamaba Viura. No, qué chévere, me encanta. Sí, yo era su jefa, fue chistoso, yo era segunda de cocina, y él era, bueno, pues estaba en un cargo más abajo, y claro, pues al final pudimos ver que sí, podíamos trabajar juntos, y ahí nos decía. ¡Iñaki, vamos! Sí, sí, él siempre se acuerda, me echaba broncas ahí. Me imagino. Oye, bueno, y llega Ícaro, que seguramente, si usted no lo sabía, pero ha escuchado, Íñaki, Ícaro, le pone un nombre, pero aparte precioso, porque juegan con la K también el nombre de Íñaki, con el tuyo, creativamente y el espíritu del restaurante, ¿es lo que ustedes son como pareja, como equipo de cocina? Totalmente, totalmente, en Ícaro queríamos que estén presentes nuestras almas, nuestros orígenes, entonces sí, o sea, es la unión de los dos justamente, por eso el nombre era perfecto, o sea, cuando se nos ocurrió dijimos, es que tiene que ser, porque Ícaro es Íñaki y Carolina, entonces es la unión de nosotros, donde están presentes nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestras vivencias, y es nuestro sueño hecho realidad también. Oye, esta foto, que la subiste también hace algún tiempo en tu cuenta de Instagram, es la foto con la placa oficial de la guía Michelin 2021, que lucimos con mucho orgullo gracias a todo el equipo. Este hecho, que igual valdría la pena contarle brevemente, y a lo mejor lo puedes resumir mucho mejor tú, lo importante que significa en el mundo gastronómico, primero estar en la guía Michelin, y después ganarte una estrella Michelin. Claro que sí. Cuéntale un poco a la gente, es como más o menos ir a un mundial y ganar un mundial, o como que tu película esté nominada al Oscar y después ganarte el Oscar. Totalmente, o sea, no, es algo maravilloso y algo que yo soñé, digamos, nunca pensé que iba a llegar, y sobre todo tan pronto, porque a nuestro restaurante le dieron al año y medio de haber estado abierto, era nuestro primer negocio, no teníamos idea de esto, y realmente es un reconocimiento que yo creo que es justamente este esfuerzo, este sacrificio que uno tiene para nosotros en estos primeros años, que fue súper duro, pero realmente es ese Oscar en la gastronomía y reconoce la cocina que haces, el servicio que tienes también, porque eso es muy importante, tu equipo, los detalles, el cuidado de los detalles que para nosotros siempre ha sido importante, todo eso tiene que estar ahí presente para que te puedan entregar una estrella. Y es cierto lo que dice la leyenda, que el juez llega bajo el anonimato. Sí, claro que sí, son los inspectores de la guía, eso es, y ellos pues van y tú no sabes, y cuando ya terminan de comer, al menos la primera vez, ya cuando pagan y todo, la primera vez a nosotros nos presentaron su tarjeta y nos dijeron, pues soy inspector de la guía, y pues es muy estresante, te preguntas muchas veces, ¿habrá comido bien o mal? Pues la primera vez a nosotros nos dijo que le había gustado muchísimo y que obviamente estábamos empezando, pero que íbamos por buen camino. ¿Se pierde la estrella? ¿Se puede perder la estrella? Claro que sí. Sí, sí, las estrellas se renuevan todos los años, entonces realmente si ven que tu cocina no sigue la línea que siempre has hecho o que has bajado un poco la calidad o el servicio, qué sé yo, te pueden quitar. Y este es el momento. Bueno, ahí está el videíto, qué lindo, ahí todavía me da un fin de gallina de ver esto, ya pasé cinco años, imagínate, cinco años, justo el 21 de noviembre fueron cinco años de este momento. Qué chévere. Y nada, pues nosotros estábamos ahí temblando, recibimos ese premio junto a grandes cocineros, porque estaba ahí Martín Berazategui en Ecoacha, bueno, los mejores, mira, ahí está Kike de Acosta que tiene tres estrellas de Michelin, los hermanos Torres, bueno, gente a la que yo admiro muchísimo y cuando nos dieron esa estrella, pues fue un momento maravilloso. Oye, pero han ganado otros premios, esto sí yo no lo sabía, porque seguramente la estrella Michelin eclipsa, sí, eclipsa mucho esas otras cosas, sin embargo encontramos en redes que han ganado el Sol es Repsol también. Claro que sí, también, y bueno, ganamos el primer, este fue el primer Sol Repsol que tuvimos y después ganamos un segundo Sol Repsol hace dos años y claro, pues ya un segundo ya suena mucho más, ¿no? Este también es un premio muy, muy, este es el de los dos soles, este es un premio muy importante, también, sobre todo en España, esta es una guía española, la de la guía Repsol y pues premia a los mejores cocineros, mira, ahí estamos todos elegantes recibiendo nuestro segundo Sol y también es un, como digo, un reconocimiento pues que nos llena de orgullo. Oye, es cierto que lo han ganado, no sé, ya han ganado como lo comparé el mundial de fútbol y el Oscar. ¿Hay otros premios que quisieran ganar, a lo mejor premios regionales, algo que busque quizás acercarte de alguna manera o ustedes no van traslo? O sea, no, la verdad que nosotros no somos de personas que vamos por los premios, o sea, es bonito cuando te reconocen, pero no es algo por lo que luchamos y yo creo que eso también es bueno porque no te obsesionas con eso, sino que dejas que las cosas pasen, que las cosas fluyan, obviamente, como te digo, sin quedarte sentado a que lleguen, sino que también siempre luchando, ¿no?, por hacer las cosas cada vez mejor, innovando, eso es lo que a nosotros nos motiva y sobre todo nos motiva que el cliente, que es el, o sea, el que nos da a nosotros de comer, digamos, pues se vaya contento, eso es lo más importante. Es lindísimo. Y saben que, Carlos Sánchez tiene una estrella y no la Michelin, una estrella en la vida, porque le llegan cosas muy buenas como la invitación de Telamazonas para formar parte de Masterchef. Eso lo vamos a revisar cuando volvamos en el siguiente bloque del Buscador en Red. Muy bien, estamos de regreso en Masterchef, no, perdón, estamos de regreso en el Buscador en Red, pero en este bloque sí nos vamos a meter a revisar cómo fue la llegada de Carlos Sánchez a Masterchef y este mundo de la televisión en donde hoy te transformas en uno de los rostros más queridos. En otra de tus búsquedas, no búsquedas. Tal cual, tal cual, o sea, eso es algo que sí que nunca me imaginé en la vida, que iba a estar en televisión, o sea, de jurado de Masterchef, es que te juro que, o sea, ni qué soñé. ¿Cómo fue? Ring, ring, whatsapp. Fue una llamada, la flaca me llamó. ¿La tenías grabada en el celular o no? No, no sabía ni quién era. Ni quién era. Decía María del Carmen, María del Carmen. Claro, como todos le dijimos cuando la conocimos. Exactamente, pero bueno, realmente fue una llamada que me sorprendió muchísimo cuando me dijeron que querían que yo sea jurado de Masterchef, pues, espectacular. Y sí que me costó aceptar, no creas, porque era el hecho de irme de mi restaurante por tres meses para grabar el programa. Entonces, al principio yo dije, uy, no, 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 es que no puedo, no puedo. Y fue realmente Iñaki quien me dijo, no, es que es algo que no te puedes, una oportunidad que no puedes perderte, o sea, tienes que irte, no importa, yo hago como sea. Ese es el yin yang de las relaciones. Sí, sí, o sea, él dijo, yo me sacrifico. Ahí está, de Carolina Sánchez. Ahí estoy, pues, mira mis inicios. ¡Qué bonito! ¡Guau! Primer capítulo de la primera temporada. Ajá, primer capítulo de la primera temporada. Ahí está mi querido Joey, sí, míralo. Cuando te explicaron el proyecto, que seguramente lo tienes que haber visto en otros países, ¿qué fue lo que más te sedujo? Bueno, pues, yo era fanática de Masterchev España, siempre lo veía, y, o sea, de lo que más me gustaba, sobre todo, es el poder conocer más también de la cultura gastronómica del Ecuador. Mira tú, estos son algunos momentos de la primera temporada. ¡Qué bonito! Con Germán, la cara de Germán. ¡Qué chévere! Suban el volumen. Se ha quedado todavía un poquito terza, yo creo. Los sabores no me dicen mucho. Uno, creo que sabe demasiado a remolacha todo. Cuando llegaste, y sobre todo porque no conozco un poco el formato, ¿te dicen tu rol tiene que ser este o es...? No, ¿sabes que yo pensaba eso? Es más, los primeros capítulos yo dije... Sobre todo cuando uno ve los programas, no hablo de Masterchef Ecuador solamente, sino de otras franquicias en el mundo. Claro. Te das cuenta que cada uno tiene su estilo, ¿no? Sí, eso fue lo más interesante, porque yo pensaba que iba a ser así, entonces comenzamos a grabar, claro, para mí, mi primera vez en las pantallas. Y ya, primer capítulo, no nos dijeron nada. Entonces, luego ya nos reunimos y yo digo, oigan, pero a ver, ¿en serio qué tengo que hacer yo? Porque nadie me ha dicho nada. No, 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 están perfectos, están perfectos. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene su papel, no tienen que cambiar nada. Yo, pero segurísimo. O sea, yo era muy insegura realmente al principio porque decías que no sé qué tengo que hacer. ¿Más insegura que caminando en tacones? Sí, por ahí, no sé cuál de las dos era más insegura. Sí, realmente lo de caminar en tacón es fatal porque, o sea, no se me da bien para nada. O sea, yo nunca uso tacones, al final no estoy acostumbrada. Entonces, cuando voy a Masterchef me toca volver a aprender cada vez. Oye, hablando y haciendo referencia a lo que citabas hace un momento, de que veías mucho Masterchef España, queremos mostrarte esto. Ay, mira. Y es nada más y nada menos que estar en Masterchef España. Claro que sí. Esto sí es más o menos como Maradona decía, el sueño del pibe. Sí, espectacular. No, como el sueño del chico que lo hace realidad. Sí, sí, sí. Nada más y nada menos. Esa fue la primera vez que estuve de invitada en Masterchef España porque ya he estado tres veces invitada. Así que muy contenta, fue espectacular. Bueno, estar ahí con los jurados, estar con ellos. Oye, y más o menos en esta época y pasando al siguiente posteo, es tal vez algo que lastimosamente no pudo concretarse en un sueño porque el mundo nos obligó a cambiar nuestros planes y fue tu segundo restaurante. Sí, mi segundo restaurante, Pampamesa, por Ícaro, Bahícaro. Bueno, este fue un sueño que también teníamos, el poder tener un proyecto más. Lo malo fue que justo lo abrimos un mes antes de la pandemia. Miren la fecha, 10 de febrero del 2020, el 16 de marzo se cerró el mundo. Exactamente, exactamente. O sea, fue la peor época para abrir un restaurante y montar un negocio. Y realmente es una parte frustrante de mi vida, pero que bueno, que también tuvo muchas enseñanzas y el tiempo que duró Pampamesa porque luego lo volvimos a abrir después de que nos cerraron. Fue muy bonito, la gente todavía lo recuerda. Oye, pero la vida a veces te hace caer y después la vida mismo te levanta. La segunda temporada de Masterchef fue tal vez esa compensación emocional que quizás necesitabas. Sí, tal vez sí, porque realmente fue una época muy difícil donde nos cerraron muchas veces el restaurante. Fue bastante complicado, pero bueno, al final, como dices, no pudimos grabar esta segunda temporada en plena pandemia y fue algo muy bonito también, claro que sí. Oye, y esta segunda temporada, te digo como televidente, ya vimos una Karo como más empoderada, más canchera. Claro que sí. Sí, sí, o sea, ya... Sí, yo tengo que admitir que en la primera temporada todavía estaba un poco cohibida y muchas veces me cuidaba mucho en las cosas que tenía que decir, cómo tenía que actuar, porque no sabía muy bien, o sea, qué estaba haciendo. Pero la segunda temporada, o sea, me acuerdo que mi marido me dijo, oye, o sea, me dijo, no, tienes que ser tú misma, o sea, tienes que reírte, lanzar tus chistes, ser tú misma, o sea, como eres tú. Entonces dije, sí, eso es lo que tengo que hacer y bueno, pues realmente es lo que hice y yo creo que ya me solté más y cada temporada pues me he ido soltando un poquito. ¿Se puede aprender de estos chicos? Claro que sí, muchísimo. O sea, ¿has aprendido algo que tú digas algún día? No sé, no tengo idea, o sea, es una cocción de algo de cerdo, decir, me acuerdo de Josué que una vez dijo y lo preparó de tal manera, o sea, puede sacar aprendizajes de... Totalmente, totalmente. Yo siempre en cada temporada me inspiro, es más, me apunto, es más, me apunto así los platos que van haciendo para algún rato yo hacer también mi versión o lo que sea. O sea, la verdad que sí, en cada temporada. Me acuerdo, en la primera, me acuerdo clarísimo que Beto hizo una salsa de maíz tostado. Yo dije una salsa de maíz tostado, pero está tan buena. O sea, como que en cada temporada sí hay las cosas, hay los platos. Mira, Beto, para que te sientas orgulloso, la Chef Caro se acuerda todavía de tu salsa. Me acuerdo. ¿Con qué la acompaño? ¿Te acuerdas o no? Sí, eso sí que yo no me acuerdo. ¿Pero con qué podríamos acompañarla? ¿Ca y bien para qué? Pues una salsa de maíz tostado, yo creo que le iría muy bien al cerdo, porque el cerdo y el maíz van muy bien, pero incluso hasta con mariscos, yo creo que iría súper bien. Claro, un cortino. Muy bien. Mira esta etapa, que también la tuvimos. Las batallas sin desperdicios ahí con Jorjito Rauch y con Irene. Fue tan chistoso eso. De verdad que a mí me encantó el poder cocinar, competir entre nosotros, ¿no? A mí competir con Rauch no me gustaría, pero ni en pares o no. Ya, yo también decía eso. La verdad, o sea, me mira, o sea, solo con la mirada me gana. Ya te gana, ya te gana. Sí, fue muy chévere. ¿Cómo te fue? ¿Te acuerdas? Nos divertíamos muchísimo. O sea, y realmente esto fue después de grabar los capítulos que grabábamos. Entonces ya estábamos cansadísimos, pero luego ya una vez que nos metíamos en esto, o sea, nos matábamos de la risa. Era, o sea, solo nos, era muy chistoso. ¿Le ganaste, Jorge? Sí, le gané algunas veces. Él también me gana a mí, pero bueno. Claro, súper chévere. Pero sí, sí, fue una etapa muy linda. Y así llegó la tercera temporada. Ay, esa es la tercera, mira, qué bien. Es que cada temporada tiene además lo suyo. Eso es lo chévere de todo esto, porque no sabes con qué te vas a esperar, cada personalidad que viene al set, la cocina de cada cocinero, ¿no? Bueno, las experiencias, todo lo que se vive, las emociones. Realmente también fue una temporada muy bonita. A mí me encantó y como digo cada vez, pues yo también, aunque creas o no, yo aprendo de ellos y aprendo de mí misma. También me iba a conocer a mí. Claro, ¿sabes qué te lo iba a preguntar? Porque cuando decías, es duro alejarse, aparte es como una especie de doblemente duro, porque no es que vienes a Ecuador, sino que además las grabaciones te alejan de tu familia, de tu gente cercana. Totalmente. ¿De qué hora, qué hora graban cuando arrancas? Bueno, pues nuestro día comienza más o menos a las 7 de la mañana. ¿Termina? Sí, más o menos a las 8 y media, bueno, 8 y media, 9, 9 y media, dependiendo. Claro, y para mí lo difícil... Todos los días, o sea, creo que les dan franco los domingos, ¿no? Los domingos, sí, día libre los domingos. Pero, pero bueno, es necesario también para tener un programa de ese nivel. Y en mi caso, pues sí, lo difícil es que mi esposo está, pues, a kilómetros de distancia, estamos con los horarios diferentes, entonces sí, en ese sentido, esa es la parte más dura que nos alejamos. Pero quizás ahí está ese aprendizaje interno, ¿no? Totalmente, no, 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 sí, 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 es que al final es una experiencia que te ayuda también mucho, como digo, a conocerte a ti mismo, y no, y es muy bonito, o sea, yo tengo los mejores recuerdos con Masterchef. Sí, tienes los mejores, pero tienes estos también. A ver. Porque, porque nos ha costado, pero te hemos encontrado... Ay, no, por Dios, por Dios, por Dios. Para nosotros, o sea, esto, hay que, hay que estar serios en este programa, de verdad te digo, y alza la cabeza cuando te hablamos, sube la cabeza, veme los ojos cuando te hablo. Que en serio, o sea, amiga, que me hagan cabello, ¿sí? Es porque me ha faltado el respeto. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a coger pimienta y poner? ¿Tú crees que somos idiotas? Pues no, ya estamos cargando, de verdad te digo. ¿Qué esperaba? Qué lindo. Y esas cejitas, las cejitas al final. Que me había sacado el infección a Chef Caro y ya. Estaba histérica. Oye, pero explícame, no, no, en serio, ¿actuaste o de verdad estabas histérica en serio? No, oye, mucha gente me ha preguntado, oye, pero eso es libreteado, ¿no? Digo, ¿cómo piensan que va a ser esto? ¿Sabes por qué yo pensé que era libreteado? Cuando lo vi, cuando lo vi, obviamente, porque en mi vida te he visto así. Claro. O sea, o sea, es que... O sea, ¿a Iñaki le has dicho eso alguna vez? Ey, mírame cuando te hablo. No, no, la verdad que a él no. A él no, porque sí me mira. Ah, ok. Pero sí es verdad que es lo que yo decía. O sea, al final, en la cocina, yo soy también otra persona donde estoy más seria. Y cuando hay momentos estresantes o lo que sea, pues obviamente les llamo la atención a mis cocineros, ¿no? Y en este caso, pues yo me acuerdo que estaba, o sea, bravísima. Y estuvimos conversando antes con los jurados. Y no, es que mírales, que qué le pasa, es que no sé qué. A María Laura, porque ese día estaba como totalmente así, desganada, ¿no? Y a mí, yo creo que eso es lo que más me pone, así como estaba ahí. O sea, el ver a la gente desganada, sin ganas. Te quieres ir a tu casa, entonces. Claro, claro. Entonces, yo ese día como que dije, no, no, no. Y me salió el diablo, o sea, como ya ves que... ¿Quedó eliminada en esa ronda, María Laura, o no? No, creo que no. Y luego me pidió perdón. Y luego hasta yo me sentía mal, porque yo siempre... Cuando me pongo en esta, cuando me pongo en esta, o sea, es como que luego digo, chuta, ¿por qué? O sea, como que me arrepiento, porque me pongo tan así que ni siquiera sé lo que dije, o sea. Y llega la cuarta temporada de Masterchef. Qué belleza. Lindísimo. Lindísimo. Esta es la temporada en donde llegaron dos perfiles de participantes fantásticos. Dice yo que el casting de esta cuarta temporada, a mí particularmente, me gustó muchísimo. Sí, espectacular. Una puesta en escena. También. También muy, muy linda. Distintas locaciones, retos. Además, cinematográficamente también le dieron un look muy, muy linda a esta cuarta temporada. Esto es en la mitad del mundo, si no me equivoco. Sí, en la mitad del mundo. Ese es el primer capítulo, sí. Estuvo también espectacular. Y como dices, pues bueno, los participantes que vinieron, mira la Sarita ahí. ¿Te encariñas con los participantes? Muchísimo, muchísimo, sí. La verdad que sí. Es lindo porque te encuentras luego con ellos y pues es como que sientes que has estado, o sea, no solamente ese tiempo, sino que les has conocido de toda la vida. Y es muy lindo, sí. Y les veo muchas veces. Ellos vienen a, cuando vengo con el restaurante, me vienen a visitar. Y bueno, pues nos acordamos de cosas, conversamos. Justo estuve con el Andrés, con el ajicero el otro día. Entonces, nos conversábamos de todo lo que había pasado esta temporada. Nos matábamos de risa. ¿Qué es lo que menos te gusta? De nada. Pero, o sea, si tú dirías, si yo pudiese a lo mejor cambiar, no sé, que haya dos ganadores, no sé, algo. No, yo creo que lo que menos me gusta es comer todo el día. Ah, ok. A ver, aunque amo la comida, pero en realidad cuando grabamos esto, o sea, muchas veces estamos comiendo como cinco veces al día y sin hambre. Obviamente estás, prueba, que prueba, que prueba, que prueba. El estómago ya se te hace pedazos porque estás comiendo. O sea, no paras de comer todo el día y prueba. No, y lo que no entiendo, cuando estuve en Colombia, me la encontré en un restaurante. Le digo, están comiendo ustedes, no puedo decir. Sí, sí, sí. A ver, es que, o sea, te digo, me encanta comer, pero realmente cuando ya estás grabando, pues al final te toca, o sea, comer sin hambre, que eso no es tan agradable. Y comes tantas cosas diferentes, entonces yo te digo, o sea, que dulce, que sal, que no sé qué. O sea, es que es una variedad increíble que al final el estómago termina resentido. Pero bueno, o sea, igual es necesario, ¿no? Es un programa de cocina, obviamente, toca comer. Eso tampoco lo cambiaría, pero sí. Muy lindo. Cuando volvamos, en el próximo bloque del Buscador en Red, pasamos de la cuarta temporada de Masterchef a la primera y única temporada de Carlos Sánchez y el amor de su vida. Su matrimonio con Iñaki, lo veremos aquí cuando volvamos. ¡Qué lindo! Estamos de regreso, bloque final del Buscador en Red. La verdad que el programa está para chuparse los dedos con la chef Caro Sánchez. Y quiero ir a una etapa muy linda de tu vida porque quienes te veíamos por televisión, porque yo la verdad que no te conocía, pero cuando los medios y algunos otros medios gráficos transmitieron toda la alegría que se vivió el día de tu matrimonio, como que esa gente que tú dices, qué lindo, qué amor tan bonito, queremos que les vaya bien. Qué lindo, sí, la verdad que yo no me imaginé que iba a salir en todas las partes. Ya vimos, se viene tu aniversario, además. Bueno, claro, en diciembre, ahora, el 11 de diciembre, sí, sí, sí. Y sí, yo no pensé que iba a salir en todas partes, o sea, salió en todas las noticias, como si fuera ahí la boda del año casi. Y fue muy bonito también ver el cariño de la gente, que todos estaban pendientes, bueno, pues comentarios por miles, las fotos que ponían, bueno. Vamos a ver, vamos a ver un poco del video, que además lo compartiste. Claro, que fui. En tus redes. ¿No hubo dudas que ese primer sí iba a ser en Ecuador? No hubo dudas. No, no, no. Nosotros queríamos, o sea, sí o sí, que nuestra boda sea en Ecuador y en España. Claro, pero digo el primer, porque eso es el primero, el primer sí. Aunque hay que decir que nosotros, la planificación inicial era que el civil iba a ser en España y el eclesiástico en Ecuador, claro. Pero con la pandemia, pues al final tuvimos que mover tanto las fechas, que fue primero el eclesiástico y el civil, entre comillas, ya el festejo en España después. Ve mi hermano ahí. Ajá, lo veo. Mira, qué linda esta foto. Ahí con toda la familia, con mis sobres, mis hermanos. Muy chévere. Esta la familia de la novia, la familia de la novia. Mira, mi abuelita. Y esto te quería decir que fue una de las cosas que por lo menos a producción nos gustó muchísimo y es el posteo que le dedicaste aquí a tu mamita querida. Sí. ¿Le dices así? Mami Fanny, sí, mami Fanny. Realmente, bueno, pues yo feliz de que ella haya podido acompañarme en mi matrimonio. ¿Cuándo partió? Ella justamente partió el anterior año. O sea, meses después de esto. Sí, o sea, sí, realmente porque fue en mayo y esto fue en diciembre. Diciembre. Entonces, sí, o sea, yo agradezco a Dios, a la vida que me haya permitido tenerla en mi matrimonio porque ya mi abuela Gloria había partido y no estuvo conmigo, pero ella sí pudo estar y realmente estaba ahí sin poder caminar y demás, pero bueno, estaba feliz. Ella siempre era la más sonreída, la más risoña, la más feliz. Yo también creo que heredé eso de ella y, bueno, pues fue hermoso tenerle ahí ese día tan importante para mí. Lindísimo. ¿Quién te diseñó tu vestido de novia? Bueno, pues mi vestido de España, ese es de una tienda que se llama Aire de Barcelona. Ok. Es de una tienda de diseño de vestidos de novia de allí. Ese sí que, digamos que no lo hicieron para mí, sino que es un vestido que yo fui a escoger. Pero parece que lo hubiesen hecho para ti. Sí, a mí me encantó. O sea, realmente fue, me puse y dije, este es el mío. Pero este, este sí fue hecho especialmente para mí, por mi amiga Stephanie Ruiz, mi amiga diseñadora de Cuenca, que hace unas cosas maravillosas. Y este fue muy bonito porque está ahí, como ves, el traje de la chola Cuencana en vestido de matrimonio. Yo quería que mi vestido sea fucsia porque me encanta el fucsia. Oye, ¿te has dado cuenta que estás transformado en un punto de referencia de moda sin quererlo, ¿no? Sin querer queriendo, como diría el chavo. Yo tengo que agradecerlo. O sea, a mí sí me ha gustado siempre la moda, pero tengo que agradecer a Gustavo Ávila, que él es mi diseñador y mi vestuarista de Masterchef. Él a mí me ha enseñado, puedo decir, a vestirme. Porque yo muchas veces decía, no, es que a mí esto no me queda, a mí esto no me va bien. Y él me ha enseñado que cosas me quedan bien. Esto lo subiste en tus redes y es un poco la evolución de tus looks, de algunos. Ay, de China. No, para que vean. Que además, en un programa como Masterchef es importante. Yo siempre digo... Es muy chistoso porque mira que en España no es importante. O sea, la moda les da igual, completamente igual. Pero en Masterchef Ecuador, o sea, es súper importante la moda. Sí, sí, sí. Y como que siempre uno está pendiente. Ahora con esta nueva temporada del Celebrity, también. Total, total. Esta temporada tiene muy buenos looks. A mí esta portada de Cosas. Eso fue espectacular. Carolina Sánchez. Fue espectacular. Insuperable, dice, ¿no? Sí. Imparable. Imparable. Carolina Sánchez, imparable, dice la portada de Revista Cosas. Belleza. Bueno, esta sesión de fotos fue espectacular. Yo creo que de las sesiones más lindas que he tenido yo porque me hicieron creerme que era modelo, como ves ahí. Tú sabes que yo estoy convencido, a lo mejor hay casos que no son así, pero cuando tú ves un trabajo, sobre todo en una portada o en una sesión interna de fotos, que sale tan bien, es que el protagonista lo disfrutó. Sí, totalmente. O sea, cuando sale algo realmente bueno, te dice, es imposible que no lo haya disfrutado. Total, total. Entonces, se ve que tú lo disfrutas. Disfruté muchísimo y sobre todo eso, o sea, porque, bueno, primero porque estaba Sole, que es la fotógrafa, que es súper profesional. Ella es la que me decía cómo tenía que posar yo, ¿no? Yo ni sabía cómo se iban a ver las fotos, pero realmente fue una producción espectacular. A mí me encantó. Esta de aquí es justamente de tu matrimonio. ¿Sí es? Claro, claro que sí. También tenía que estar en la revista de novias de hogar y, bueno, pues muy bonito hacer la portada. Imagínate. Digo, voy a hacer la portada yo. Aparte, es una edición importante. Claro. La edición de novias de hogar es como esperar, no sé, la edición del mundial. Tal cual, a ver quién sale ahí. No, así cuando me dijeron que iba a hacer la portada, dije, no, no, yo, o sea, feliz de la vida, voy ahí de cajón. Súper chévere. Oye, hablando de portada, en Masterchef la portada son ustedes. ¿Cómo es compartir 24-7? No, la verdad que son unas personas maravillosas, espectaculares. Realmente, si no fuera por ellos, o sea, el programa no sería tan divertido. Porque nuestros días son así, como esto. Son mis amigos, no son mis compañeros de trabajo, sino son mis amigos. Ve, todas las locuras. Es que Irene está chiflada. Irene está, no, 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 es que ella es el alma del programa, realmente. No te voy a preguntar con quién. ¿Alguna vez te peleaste con alguien de ellos? Sí, ya está. En la vida, a ver, una vez no. No, trabajando. Pelearnos no, solo una vez, de que discutimos una cosita, pero que no nos duró nada, porque es como esos novios, así que no puedes quedarte peleado. Una vez. O sea, Jorge no se queda con eso, ¿no? ¿Qué cosa? Jorge no se queda con eso. No, no, es verdad, es verdad que, o sea, yo lo digo igual, una vez con Jorge, pero tuvimos una, nada. Mira, adiviné. Un pequeño roce, pero un pequeño roce, pero al final fue así, o sea, igual pasamos así, amándonos todo el día. Y después le hizo cachetito y no pasó nada. Es más, te juro que hasta me había olvidado de eso y este año me acuerdo que la Eri me hizo acuerdo. ¿Te acuerdas? Que no es que, que el otro año con el Jorge, yo, cierto, ¿no? Bueno, pero bueno, si no te acordabas quiere decir que quedó en el recuerdo. Pero sí, no, la verdad que hay chistosos. Oye, una característica, te voy a preguntar, me tienes que decir rápido lo que pienses, una característica de Irene. Divertida. Divertida. ¿Una característica de Jorge? Ay, chuta. Riguroso, no sé. No, sí, no, no, porque es que tengo que decir que es riguroso, obviamente, con los participantes, pero con nosotros. Ah, contigo, ya. Con nosotros, no, con nosotros yo puedo decir que es espontáneo. Espontáneo. Sí. ¿Una característica de Erika? Ay, de Erika, chistosa. Chistosa. O no, más que chistosa, yo te diría una característica de Erika ocurrida, porque se le ocurren unas cosas. Quiero ir a tu cuenta de Twitter. No hay mucho ahí. Me alegro. No, pero yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando empieza Masterchef, o sea, es donde yo me meto a ver lo que la gente piensa. Bueno, lo que pasa es que sí hay una tendencia. Sí. O sea, Masterchef tiene su mundo de Twitter. Sí, totalmente. Bueno, mira, este es un tuit muy, muy chévere, en donde lo pone mi querido amigo Carlos Ferrin, dice, la chef Caro Sánchez le hizo relaciones públicas positivas al acento cuencano en Masterchef Ecuador, que reparó el que hizo el lobo de Gran Hermano. Con el lobito, yo era fanática del lobito. El lobito, claro, pero es verdad, ¿sabes? Y tú le respondes, muchas gracias. Siempre orgullosa de mi acento. Totalmente. 11 años viviendo en España y no se me va, o sea, por algo será. El acento más lindo, yo siempre digo, el acento más lindo del Ecuador lo tiene, lo tiene Cuenca. Qué lindo. Oye, hay otro. Muy emocionada hoy porque quiero que mi Georgie muestre su camiseta. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto va en honor a Carolina. ¡Muy bien! A Cuenca y Ecuador. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Hermoso. Eso fue también Gustavo que le hizo esa camiseta y luego le regaló a Iñaki una gorra que dice, ¡qué horror! Muy chévere. Muy buena. Seguramente ahora por donde vas en Ecuador te deben saludar con cosas así, ¿no? Sí. ¡Qué rico! Y rico, pero raro. Claro. O sea, raro, pero rico, perdón. ¡Qué horror! O sea, todas mis frases célebres con la R. Mira, escuchen este video. Bueno, nombre del plato. Raro, pero chico. Aquí comenzó todo. ¿Se llama? Raro, pero chico. Es que no me sale bien el acento. Dígalo otra vez. Charo, pedazos chico. Quiero visitar Criollo. Un ratito. Ay, mira. Acá está. Criollo por Ícaro. Sí, sí, sí. Es nuestro restaurante de aquí. Un lindísimo lugar. La verdad que... Ahí estaba Yamil. Sí, Yamil y Sol. Sí, sí. Los vi. ¿Cómo nace? ¿Cuánto tiempo estuvo en laboratorio? Hasta que vio la luz. Bueno, tengo que decir que Criollo fue nuestro proyecto más como espontáneo porque esto nació a raíz de que trajimos por segunda vez nuestro restaurante Ícaro, Aquito, este año, es más, en enero y febrero. Y una vez que estábamos aquí, esta segunda ocasión dijimos, o sea, sería chévere tener algo aquí en Ecuador. Y como que lo dejamos ahí un poco en el aire, ¿no? Pero luego seguimos pensando y dijimos, a ver, este rato tenemos el equipo, porque teníamos un equipo de Ecuador muy bueno, gente de cocina, gente de sala muy buenos, muy profesionales, que siempre es lo más difícil de encontrar. A mí cuando me decían, pero ¿por qué no te abres algo aquí? Yo decía, porque, o sea, no tengo a la gente. No me puedo duplicar. Claro, y no tengo a la gente, es difícil encontrar gente buena. Entonces, aquí nos pasó que dijimos, no, tenemos gente buena y teníamos a nuestro cocinero que está ahí, Jonathan, que es el que acaba de salir ahora, él. Jonathan, le dijimos, Johnny, ¿tú te vendrías a vivir en Ecuador? Y dijo, ah, sí. Era su segunda vez que venía a Ecuador. Dijo, sí, sí, yo sí me vendría. Y dijimos, ya, se armó. Entonces, ahí comenzamos a buscar locales, comenzamos a ver dónde podía ser, pero yo sí le veía como algo así más lejano. Y aquí sí tengo que decir que Iñaki, él sí es el que se propone y la hace. ¿Dónde los pueden visitar, sobre todo para dar dirección? Bueno, Criollo está en la Eloy Alfaro y Manuel Guzmán, esquina. Es Criollo por Ícaro, nuestro restaurante de cocina ecuatoriana. Ya llevamos cinco meses abiertos. La próxima semana los voy a... Por favor. Ya que me toca estar cada vez más tiempo aquí en Quito. Oye, hasta que llega esto. Ay, qué belleza. Lo que está de moda y que estoy disfrutando, pero con babero. Y es el Masterchef Celebrities. El primero, la primera edición de Masterchef Celebrities en Ecuador. ¿Qué tal la experiencia de ahora encontrarte con participantes que son, diría yo, pares tuyos porque son colegas de los medios de comunicación, gente influyente, famosos, cantantes, artistas, modelos? Sí, de todo, de todo. No, la verdad que ha sido una experiencia increíble, increíble. Yo no pensé que iba a ser así, primera vez que hacíamos Masterchef Celebrity. Yo tampoco sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y en los primeros capítulos decíamos a Jorge, a ver cómo se juega esto, porque esto es diferente. Realmente fue espectacular. Me reí tanto, pero tanto. No, no, no. Muy lindo. Estuve con Gilda hace un par de días. Qué lindo. Y la felicité por lo que se está haciendo. Hermoso. Yo he visto muchas ediciones de Masterchef Celebrities de otros países. Evidentemente he sesgado lo que voy a decir porque a muchos de los participantes los conozco y los quiero mucho, pero qué programa más espectacular. Está espectacular. En serio, felicitaciones Flaca y a todo tu equipo y al canal porque han hecho una edición. Ahí está. Ahí está Luz. Mi chefcita, mi chefcita favorita. Y tu chefcita, bueno, tu chefcita es una maravilla de persona, de verdad. Mira qué grupo, qué grupo espectacular. Qué belleza, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Personitas maravillosas. ¿Te imaginaste que iba a ser así este programa? No, la verdad que no. ¿O pensaste que iba a ser más caótico? O sea, dije no, sí, no. ¿No tan divertido? Exacto, dije, o sea, sí, abran sus risas, sus momentos, pero no pensé que iba a ser tan así. ¿Les ves madera? Claro, claro que sí, total, total. O sea, no, no, de verdad que son, o sea, es que cada uno de ellos aportaba tanto al programa. Tenían cada uno sus ocurrencias, sus cosas. Oye, esto lo van a cortar. ¿Me puedes contar cómo le va a Luciana? No, le fue pésimo, le fue pésimo. Dios mío. De verdad que sí. No me entera. La Lu dejó ahí todo en la cocina. ¿Sí? Muy bien, Lu, la verdad que... Oye, no, Luciana no me cuenta, me tiene ahí la expectativa. Claro, pues mejor. Me dice, no, papi, yo digo que soy el presidente de su club de fans y me dice, entonces mírame. Oye, Caro, ¿cómo crees que Masterchef aporta no solamente a tu vida, sino puntualmente a tu carrera de chef? Yo creo que aporta muchísimo porque es un programa donde se resalta, además de que, bueno, todas las personalidades de todos los participantes que van, se resalta la cocina ecuatoriana y eso es lo que yo siempre como que lucho y lo que yo cada vez quiero poner más en valor, ¿no? Entonces yo pienso que es un programa sobre todo que muestra eso, la cultura del Ecuador, la cultura gastronómica, los productos que tenemos, tenemos las diferentes tradiciones también, porque cada uno de ellos va con sus tradiciones desde su casa, qué comían en su casa, qué les hacía su abuela, su mamá. Entonces yo creo que eso es lo más bonito y lo que, para mí, el valor más grande que tiene. Yo tengo en mi caso, por ejemplo, el hecho de que mis suegros que están en España, ellos ven el programa, entonces ellos conocen al Ecuador a través de Masterchef y eso es lo lindo, ¿no? Muy bien, caro. ¿Qué tal la pasaste? Espectacular. Me he encantado, Andrés. No, muchas gracias. Hermoso estar aquí contigo, ver tantas cosas que ya hasta se me habían olvidado, ¿no? Bueno, pues y que la gente me pueda conocer un poquito más desde otro ámbito. Eso es lo lindo. Pero hay una última pregunta que hacemos siempre y es, justamente cuando ponemos tu nombre, Carolina Sánchez, y le damos opción a las imágenes, que es una opción en el buscador de Google, salen muchos de los capítulos de los cuales hemos hablado. Tu etapa de estudiante, tu matrimonio, tu participación en Masterchef, tus restaurantes, tu familia. Hermoso. Cuando haces este scroll, dale, dale, baja, 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 y sigue saliendo, caro Sánchez, sigue saliendo. Sí. ¿Qué ves cuando te ves? Yo veo felicidad. Eso es lo lindo. Yo creo que se me ve, como bien dices tú, en las fotos sonreída, como que he alcanzado mis metas, pero que cada vez sigo creciendo, que eso es lo bonito también. Pero sobre todo eso, se me ve feliz y eso es lo que quiero seguir siendo, ¿no? Siempre buscando esa felicidad y disfrutando también. Que así sea, caro. Un aplauso, por favor, para Carolina Sánchez, que ha estado con nosotros y con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Todavía tenemos programas grabados. Vamos a seguir disfrutando del buscador en red aquí en Teleamazonas. Les mando un abrazo. Los quiero mucho y los voy a extrañar. ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Hay que encontrar para seguir.